Nos encontramos en la Sion Square, una plaza en el corazón de la calle Jaffa, la arteria principal de la Jerusalén moderna. Un joven rabino reza en nombre de todos los que se han reunido aquí en esta tarde del 3 de junio, cansados de la guerra y la devastación. Judíos, musulmanes, drusos y cristianos de todas las iglesias y confesiones, hombres y mujeres que se reconocen unidos por una humanidad común, frágil y hermosa, que es la condición de todos los hijos de Adán, independientemente de su creencia religiosa, su sensibilidad política o cultural. Cristianos, judíos, musulmanes, jóvenes, ancianos y niños, israelíes y palestinos, estadounidenses y europeos, africanos y asiáticos, marchan hacia la puerta de Jaffa en esta procesión organizada por más de 20 asociaciones. Cantan las canciones de la tradición judía también en árabe y las canciones de la tradición árabe en hebreo. Oran y se abrazan, se conocen y aprenden a respetarse, compartiendo espacios y celebraciones caracterizados por el tema de la paz, con respeto a la persona humana y su dignidad. Es una minoría la de estas personas en marcha, pero una minoría profética. Nos muestra claramente que es posible ir más allá de las polarizaciones que nos imponen los medios de comunicación, que podemos superar lecturas superficiales de este conflicto para comprender que tiene raíces profundas, es cierto, pero tan profundas como para alcanzar el deseo de vida y paz que recorre a cada hombre, incluso cuando se expresa de forma paradójica. Desde este deseo, Jerusalén comienza a caminar de nuevo hoy, para decirle al mundo que aquí existe una comunidad de personas que se perdonan, que se reconocen como hermanos y que no se rinden ante el rencor y la venganza, sino que esperan contra toda esperanza un corazón de fe. Quieren construir la civilización del amor.